Emoción en acción Un buen fin de semana Y un mambo a femenio como siempre Claro que sí, a la cuenta de tres chicos Uno, dos, tres ¡Vamos a España! ¡Chao, chao! He nacido Bluminita Por gracia de Dios Llevo fuerza a la celeste Junto al corazón Soy alegre y un chanquero Soy un triunfador ¡Vamos, vamos, Academia! ¡Ganar de nuevo otro campeonato! ¡Vamos, vamos, Academia! ¡Ganar de nuevo otro campeonato! Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy pestejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy...